Cumpliendo ahora con la otra tarea que tenemos como concejal y estando hoy en la apertura de las reuniones ordinarias. Y trabajar sobre la oposición, trabajando para el beneficio de la localidad. Sí, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hacemos y creo que también el señor Intendente Municipal lo manifestó en sus palabras. El tema de ser concejales por la oposición, nunca nos hemos opuesto a bienes comunes que van para nuestra localidad y que siempre estaremos apoyando. Pero sigue siendo oposición, el Poder Ejecutivo tiene que escuchar también la propuesta porque creo que eso sirve para fomentar y solventar las problemáticas o las virtudes que puede tener la localidad. No, por supuesto. Como también se decía, somos un pueblo pequeño en donde todos nos conocemos y como también decís, yo soy representante también por una cierta cantidad de gente que también confió en nosotros por lo cual nosotros pudimos hacer una buena elección y estamos para representarlos a ellos, escuchar sus inquietudes y traerlas también al Consejo Deliberante. Y bueno, tiene agüita fresca en la política, ¿no? Acompañándola como oposición, creo que Mario, la chica de Quiroga, la señorita, creo que va de segunda directora, ¿cómo es? Sí, nosotros somos tres concejales y los otros dos concejales, como decís vos, Guillermo, son la primera vez que asumen esta tarea. La señora Zulema Quiroga es tutora del nivel medio, o sea, del CBU. Docente también, madre de familia, es decir, también con muchas... Y Mario es, no sé, es un empleado de... El empleado de... Albañil, pero también muy abocado a lo que es el pueblo y a lo que son las inquietudes de las personas que vivimos y que queremos lo mejor también para nuestra cautiva. Yo te quiero sacar todo lo que pueden proponer ustedes como oposición, pero digo, ¿hay alguna cosita que te preocupa? Este año voy a ver si algo hincapié en esto, que me gustaría que cautiva tenga. Sí, mira, yo sigo más o menos también viendo por ahí que lo vamos a proponer. Yo sé que nosotros tenemos que estar atentos a todas las necesidades, pero siempre, como se dice, hay prioridades. Lo que pasa es que a mí me toca por ahí muy de cerca, porque es lo que me ha seguido pasando hasta después de las elecciones y voy a ver también si lo puedo plasmar un poco en el consejo, es a veces las necesidades que tienen unas personas, que yo siempre lo dije en la campaña, porque fue por ahí como yo me manejé en el acercamiento a la gente y de hecho que sigo teniendo a veces ese llamado, esa necesidad, por eso en las próximas reuniones de consejo lo voy a plantear para que se escuchen todas las necesidades. Es decir, si uno bien puja por el envejecimiento del pueblo, por las prioridades, pero también hay ciertas prioridades de algunas familias, que tenemos que tener en cuenta. Las necesidades urgentes que tienen los ciudadanos comunes. Sí, son esas. Pero bueno, yo creo que vamos a tener un año de mucho trabajo también, porque también como se estuvo exponiendo, es decir, la situación económica no ha mejorado para nada, esta situación para salir adelante nos va a llevar mucho tiempo, con todo esto también, este tema de estas pandemias que estamos viviendo, el dengue y todo lo demás, eso afecta. Y entonces, sumado a eso, por ahí, a la problemática económica, mucho más a la gente menos pudiente, a la gente más necesitada. Entonces, creo que también tenemos que estar muy atentos, muy atentos a esas necesidades. Y como siempre digo, Guillermo, ¿por qué? Porque en muchos casos hay niños. Entonces, eso por ahí a uno le llega más. Entonces, exactamente. Pero con esto no estoy diciendo que se desatienda ni nada, pero sí poner el foco también en esas cosas, que también yo sé que a veces se atienden desde el centro de salud, uno desde la escuela también estando, lo hemos visto por ahí ahora en el inicio de clases, vos ves que cuesta llegar con los útiles y todo lo demás. Bueno, uno lo va, es decir, dentro de todo lo vamos llevando. Pero también a veces tenemos necesidades un poquito más profundas que, bueno, habrá que plantearlas en el consejo para también por ahí ponerlas para conocimiento del intendente que por ahí no las tiene, ¿no?, puntualmente. Que de hecho, pero también yo sé que de hecho la gente se acerca al municipio, porque ante una necesidad todos se acercan. Lo que pasa es que el municipio en un pueblo chico es eso, es el referente número uno y es donde todos llegamos con las distintas inquietudes. Entonces, esperamos y hago logros para que eso ocurra, ¿no? Rosana, lo mismo que le dije al intendente recién al Poder Ejecutivo, en realidad el oficialismo, si se puede decir así, te lo digo a vos, ¿no? Utilicen los medios también, porque sirven para llegar más directamente a la gente. Creo que cuando tengan necesidad de que la gente escuche algo, nos llaman, nos consultan, y bueno, es la mejor forma por ahí, ¿no? Creo que entre todos podemos hacer una gran ciudad, decimos siempre, ¿no? Sí, porque yo creo que también, eso también yo siempre lo planteo, el tema de ser oposición no tiene que molestar, porque, es decir, tenemos como, bien dijo, son distintos puntos de vista por ahí, a veces lo que es prioridad para uno no es para otro, pero bueno, en eso tenemos que hablar, tener consensos y atender las necesidades de todo, porque más en estos pueblos chicos, sino por ahí esa disparidad es donde más se nota, ¿no? Y se siente. Entonces, en eso estamos dispuestos, este nuevo grupo que me acompaña de concejales, tiene esa garra. Yo veo que tiene esa garra, tiene otra forma de ver, por supuesto siempre tenemos que estar basados en el respeto, eso no cabe la menor duda, porque siempre nos hemos manejado de esa manera, pero sí yo veo que tienen otra impronta, por ahí más diferente a la mía, ¿no? Entonces son un poco más agarridos, y bueno, pero para eso estamos, es decir, tenemos que hacernos cargo también de las posiciones que estamos ocupando y a quienes estamos representando, entonces también eso es bueno, ya que me das esta oportunidad, Guillermo, de toda aquella persona que siente una necesidad y que crea que nosotros podemos escucharlo y podemos hacer algo por ello, pues que se acerquen y nos llamen, no solamente a mí, sino también a Mario y a Zuli, para que podamos venir a plantearlas al Consejo Deliberante, que es del lugar que tenemos que trabajar. El ciudadano común, el que no ha llegado a integrar una lista, pero sí ha tenido, digamos, la posibilidad de ir a votar, tiene el derecho también de venir y proponer algo al Consejo, decir lo que le puede... ¿Pero qué es así? Porque es el ciudadano el que tiene que hacer valer, en realidad nosotros estamos acá por su voto, quienes nos han puesto nosotros acá son ellos, es decir, si no, no estaríamos, tanto el oficialismo como la oposición, entonces yo creo que esa es la función que tenemos que cumplir, y sin sentirnos molestos, porque otra de las cosas a veces que también lo planteamos, mirá lo que es Guillermo en la última reunión de Consejo del año pasado, la última que tuvimos, que siempre se lo dije, se lo dije al inicio y se lo dije al final, señor Intendente, que cuando uno pregunta o uno quiere saber, no tienen ellos que sentirse mal, porque yo, invadidos, por ejemplo, ¿por qué? Porque es precisamente la posición que yo tomo, que siempre digo, vos como concejal no podés salir a hablar o decir cualquier cosa si no tenés conocimiento, por ahí a veces la gente te critica eso, no hablas, no decís, pero yo no me puedo llevar de todo lo que dice la gente, porque si no, no es esa mi responsabilidad, no es ese mi papel, entonces, qué mejor que venir y plantearlo frente al Ejecutivo o en las reuniones de Consejo para yo ser informada y entonces sí ahí poder salir a hablar realmente como se debe y con conocimiento, porque imagínate que si nos subimos en estos pueblos chicos los comentarios de todos ya sería muy difícil, no es esa la función, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables principalmente de la función que cada uno ocupa.